Colega especializado en temas judiciales, lo voy a saludar ante todo. Néstor, ¿cómo estás? Pablo Garuso, Lipagini, Gergavi Reiche. Saludamos en Que Vuelvan Las Ideas. Gracias, Pablo, a todos los chicos. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Un gusto escucharte. Hace bastante que no conversábamos. Es cierto, es cierto. A ver, Néstor, te invitamos... Así te lo planteé cuando te pregunté a ver si podíamos conversar. A ver si podés ayudarnos a entender el laberinto Ariel Lijo, es decir, un juez de Comodropi propuesto por el gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia que a priori, en función de sus posicionamientos, de las causas que tiene, uno puede decir cómo comprender quiénes lo apoyan y quiénes no, se dan como intereses cruzados, negociaciones. ¿Cuál es tu mirada, vos, que conoces de cubrirlo, de tratar de entenderlo? No te voy a tirar el fardo de que lo entendés por completo, digamos, pero vos que tratás de entenderlo de hace muchos años, ¿cómo entendés esa madeja o cómo nos ayudás a entender esa madeja? Ahora, vamos a empezar por el final. Ariel Lijo fue la elección de Javier Milei a instancia de Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti fue el hombre fuerte de la Corte durante 11 años hasta que Mauricio Macri decidió designar allí, proponer, después designar, primero por decreto, luego por el mecanismo constitucional, a Carlos Rosengrán y especialmente a Horacio Rosati. Rosati llegó a la Corte y lo primero que hizo fue construir poder y cuando tuvo poder lo desplazó a Lorenzetti. Lorenzetti quiere regresar por el poder que perdió. Lijo es un aliado histórico de Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti propuso a Lijo para la Corte y Milei compró. Esta es, linealmente y tipo resumen de RU, la historia de cómo Lijo llega a esta instancia. Todo lo demás tiene que ver con la rosca interna y con lo que Lijo significa dentro del esquema del Poder Judicial. Lijo es poder en Comodoro Pi. Poder, por lo que representa un juez federal, pero también por todo lo que tiene en la periferia. De hecho, el otro día le preguntaron, y le preguntaron bastante por una relación con su hermano, a quien en algún momento en la audiencia del Senado lo definieron como un gestor de negocios. Alfredo Lijo. Alfredo Lijo, Alfredo Freddy Lijo. Bueno, esa relación simbiótica es la que le ha permitido a Ariel Lijo crecer, tomar poder, y además es un personaje que es una suerte de encantador, de serpientes, un tipo muy agradable para hablar, divertido, uno que podría estar animando el asado del domingo tranquilamente. Como juez tiene una columna del debe bastante importante. Y la del haber, bueno, depende de la que da el cliente. Claro. Ahí lo que sorprende es, uno observa, corregime, es lo que se lee por lo menos en superficie, al Grupo Clarín y a la Nación absolutamente en contra, tirándole con de todo. Y en la sorpresa de tanto debe que tiene a priori Ariel Lijo, tenés al peronismo que está coqueteando con apoyar o no apoyar. Esto no lo termino de entender tampoco. Yo tampoco. Lo del peronismo, la versión que desde el propio Poder Judicial hacen circular, sobre todo los que no lo quieren al hijo, es que el hijo le garantiza que cuando las causas de Cristina lleguen a la corte tenga la mayoría suficiente como para que nunca termine con una condena firme. Eso es como poner los zapatitos y el pasto el 5 de enero a la noche. La naturaleza traidora de Comodoro Pi habitualmente lo que termina haciendo es jugando para el que mejor representa su propio interés. El Poder Judicial siempre piensa antes que nada en su propio interés. El que mejor representa su interés en ese momento. El ejemplo más claro, hay que remontarse un poco a la historia, pero el ejemplo más claro fue Jorge Urso. Jorge Urso era uno de los jueces que Cavallo había incluido en la servilleta de Corach, uno de los jueces que estaba bajo control. Y bueno, fue el que le metió preso a Menden. El único juez que metió preso a Menden. Bueno, muchos de los jueces actuales de Comodoro Pi y que le han inclinado la cancha a Cristina también fueron propuestos por el kirchnerismo, ¿no? Claro, pero es distinto. Una cosa es que se han propuesto por el kirchnerismo, porque en rigor hubo una etapa, la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, donde realmente la aplicación del decreto 222, sobre todo para la formación de la corte, tuvo una bonomía que hoy sería impensado. Esa corte de siete era una corte de grandes jueces. Sí, entiendo. Bueno, eso después cambió completamente. Volvió toda la etapa del amiguismo, toda la etapa de elegir a los jueces que más me iban a beneficiar. Y pruebas al canto, digo, hay casos de corrupción, ha habido durante el kirchnerismo y hubo 50 funcionarios presos. Casos de corrupción ha habido, y muchos, durante el gobierno de Mauricio Macri, y ninguno fue ni siquiera a la declaración indagatoria. Y lo de los grupos Clarín y La Nación, ¿qué ves ahí? Mirá, no tengo en claro por qué, sobre todo La Nación, se opone tanto al hijo. Me cuentan, yo no lo tengo 100% confirmado, de manera tal que no me quiero hacer eco de algo que no estoy seguro que sea efectivamente así. Lo que me cuentan es que hay una cuestión económica, un negocio puntual, hay una cuestión económica específica detrás de esa animadversión. Independientemente de eso, si uno empieza a buscar razones por las cuales no debería estar de acuerdo con la llegada del hijo a la corte, tenés para hacer una enciclopedia. Lo que me resulta mucho más inexplicable, más allá de la declaración de Clarín, es que un sector del kirchnerismo proclive a aprobar la candidatura del hijo. Eso me resulta definitivamente inexplicable. Bien. Siempre se dice que los jueces conservan mucho poder o retienen mucho poder en la cronoterapia de sus causas, es decir, sosteniendo causas durante mucho tiempo y al tener eso en la mano siempre logran condicionar actores de poder, sobre todo estando en un fuero como en el que está el hijo. Uno intuye que esto también juega un partido, digamos, ¿no? Y mirá, en el juzgado del hijo tiene la llave como para... Claro, ¿qué hay en el hijo? ¿Qué tiene el hijo? La causa penal por el correo argentino, por ejemplo. Esto justifica de alguna manera el temor a la resistencia de Mauricio Macri. En la causa correo argentino, no en la causa del canon, en la deuda. Macri intentó durante su gobierno autoperdonarse la deuda y hay una denuncia penal por eso. El hijo lleva siete años y no se mueve. Pero no hay mucho más para mover ahí. ¡Qué barato! El hijo tiene... El otro día en la audiencia salió la causa Siemens. Ahora es la causa de los DNI que es el final del gobierno de Carlos Memer. Sí. Hace algunos meses la Procuración de Investigaciones Administrativas, después de 20 años, pidió la indagatoria de Carlos Corach. Bueno, el hijo no lo resolvió. El hijo tuvo en algún momento la causa AMIA y terminó afuera. La causa AMIA. Y también hay que acordarse que el hijo posibilitó la causa por la que terminó condenado Amado Udú, la causa Chicones. Si empezamos a enumerar, estamos hasta mañana. Digo, contando todas estas causas que ha tenido y que ha manejado, con lo que nuestro colega Rolando Graña define como freezer o microondas. Cuando quiere calentar, se apura y lo mete en el microondas. Cuando quiere enfriarla, la pone en el fondo del freezer. Con ese manejo, que aún así el kirchnerismo esté pensando en votar a favor de su candidatura. Néstor, muchísimas gracias por pasar en limpio algunas cosas que a veces, entre tanta lluvia informativa, nos pasa un poco de largo y de lejos. Un gran abrazo. Un abrazo, Belén. Néstor Espósito, charlamos y tratamos de entender el laberinto Ariel Lijo. Su pliego está siendo discutido en el Senado. Veremos qué es lo que ocurre eventualmente, si va a ser o no, si se convertirá o no, en nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. 528. Que vuelvan las ideas.